Minutos de amor con JJ Ha llegado una nueva jornada y Dios nos permite salir adelante, luchar por nuestros sueños. Es por eso, Creador sempiterno de las cosas, a ti Señor amado nuestro, que gobiernas la noche y los días, y alternando la luz y las tinieblas, alivias el cansancio de la vida. En este día pon tus ojos, Señor, en quien vacila, que a todos corrija tu mirada. Con ella sostendrás a quien tropieza, y harás que pague su delito en lágrimas. Señor, en este día alumbra con tu luz nuestros sentidos, desvanece el sopor de nuestras mentes, y sé el primero a quien agradecidas, se eleve nuestras voces cuando suenen. Gloria sea al Padre eterno, así como su Hijo Jesucristo, y así como el Espíritu Paráclito. Ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios te bendiga en este día. El amor y la misericordia de Dios siempre te acompañan.